Consulta bien rara si, consulta bien rara cabros ¿Quién pasa? ¿Está seguro? A ver, no es un pasaje, decíanos Comienza, ah eso, te viene a Cloyd, 4x4, 5 pasajes cada otro Vení, no Choufer de escuela criminal Va a desapercibir en la pista Desapercibir, cuando tú quieras, si quieres enviar a más faith B B Oye yo que simple, que bellos encuentros siento gello He rosado con el filo de tu cuello Te respeto como rival, te quiero compañero Pero no impide que te parta el sueño Que te parta el sueño, mi sueño no lo parte, ni a un genio, mi genio es un desmadre Adrenalina, lirical, lirical, deja que la cuadre, porque tu rap nada imparte Deja que la que el rap, el rap que narre, en el traque ya te ya descarre A decir ya te narre, deja que la, porque te desfajera la que el arre La que el arre, ya que la versión que yo te muestro, textos navegables Empezaste parte de este rap menable, vertieron su piedra nuclear, compadre Navegables, dice de navegables, no sabe nada de Hades, ya te sale Si mi rap te pega más, que to' letal, que a me jaber vales Ve a tu weaima, encima te pasaste, disculpa al honesto, pero mi texto es grande Yo tengo la manera mejor de razonar, y no me piden que yo mienta frente a una instrumentada Cuando yo he mentido, dime alguna vez que en la batalla yo he mentido Lo siento, ese pensamiento no adquirido, no necesito mentir para enfrentarme con mi amigo Con mi amigo yo no te he dicho que hay mentido, yo te he dicho que el beat yo lo he percibido No me hagáis gestos, ahora haces con movimiento lo que no pudo hacer con su verso En eso siempre me motivo, pasaste desapercibido, el de saber si está al lado mío Si ves con mi, onda sonora mío, pía, pía, mi hip hop que te manda al veldrío Que te manda al veldrío, yo te mando al velorio, porque era una escoria, lo tuyo nunca es notorio, no tiene ni trayectoria Yo te repaso en el folio, y eso que estos me odian, pero la verdad lo... ¡10 aplausos! Casi conchetumare ¡Aplausos! 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 ¡Cinco pasadas! ¡Puta! Yo lo siento... ¿Eran cinco? ¡Cinco pasadas! Yo lo siento cabros por la adopción de la batalla, pero me dijeron cinco pasadas Y uno debe cumplir con las normas, Diego, si querías más batallas, te pido disculpas hermano De verdad, oes, oes, puta si... Disculpas hermano, alertamente cacha a la sala ¡Artencia! Mentos, gotos! ¿Estamos listos? ¡A la cuesta de tres! ¡Dos! ¡Uno! ¡Pasa Chloe! ¡Fuera ¡Jolt! ¡Jolt!